Por más de 20 años, el niquereño Abel Alarcón Ramírez se ha desempeñado como dirigente sindical, labor que desarrolla aparejada a su profesión. De manera armónica, combina su pasión por la cultura física con la labor sindical en el Seminternado 28 de Enero, centro donde trabaja y muestra cuánto se puede hacer en aras de impulsar las tareas sindicales. Ser dirigente sindical para mí ha significado un orgullo y una admiración porque he podido arrastrar a las masas a muchas actividades que se convocan por parte del organismo superior y además por tener resultados en la sesión sindical, llegando a ser la sesión sindical de nuestra escuela una de las mejores del municipio. En los últimos 15 años, el colectivo de trabajadores del Seminternado 28 de Enero, en el municipio branmense de Niquero, ostenta la condición de colectivo martiano, un resultado en el cual influye el trabajo sindical. Siempre he sido capaz de guiarlos, de llevarlos por el buen camino y por el cumplimiento de las diferentes tareas que se asignan. Hoy, cuando el llamado del país es asumarse a la jornada festiva por el primero de mayo, Abel Alarcón Ramírez, de conjunto con los trabajadores del Seminternado 28 de Enero, marchan al frente en cada una de las tareas que se proyectan. Siempre tenemos las iniciativas, hacemos los carteles, convocamos a trabajadores destacados, a trabajadores jubilados que se inserten en este desfile y este año tenemos ya varias ideas. Una de ellas es hacer una paloma grande para que represente la paz y pedir la paz por los niños y el pueblo palestino. Se hizo un asalto también al partido, participamos en el festival de carteles. Una vez más, Abel Alarcón Ramírez se suma a la convocatoria del país con el objetivo de juntos crear por Cuba, por el futuro y por la patria. Hortensia Carrellá, para el Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.